hola chicos soy Norma y el día de hoy vamos a hacer unas ATC coins con garabatas así es que bueno para empezar vamos a necesitar estas tarjetitas yo hice estos círculos de 2 y media pulgadas tanto en cartulina como en cartón acuérdate que las inches que pueden ser redondas o cuadradas son de una pulgada y las twinches son de dos así es que para que sean ATC coins tienen que ser de dos y media como te digo yo la recorte tanto en cartulina como en cartón para que sea un poco más durita pero si tú tienes un cartón lo suficientemente grueso no necesitas hacerla en dos partes entonces bueno voy a poner pegamento y lo voy a poner muy bien porque quiero que está este círculo se pegue perfectamente por todos lados entonces voy a esparcir el pegamento con mis dedos y ahora sí voy a pegar la cartulina y mientras hago esto te voy a explicar las ATC o las ATC coins son una serie de tarjetas que se usan para intercambiar el nombre es artistic trading cards que es en inglés y que significan tarjetas hechas por artistas entonces se hacen una serie tú decides de cuántas 4 6 9 las que tú quieras y se intercambian entre varias personas en la parte de atrás tienes que poner el nombre de la serie que estás haciendo la fecha tu nombre y tu firma entonces bueno yo voy a hacer mi serie de garabatas y cada una bueno va a llevar un sello diferente te voy a decir las dos opciones que voy a hacer porque bueno deben de ser parecidas pero no iguales o deben tener el mismo tema mi tema en este caso será los sellos de garabatas y lo que voy a hacer es que voy a empezar con estos puntitos que en este caso voy a empezar desde en medio hacia afuera y voy a tratar de combinar los colores de mí de mis marcadores que son este rosa y este azul y verde entonces voy a ir creando como primero como todo alrededor y luego se me ocurre que a lo mejor puedo hacer una especie como como si fueran flores como cuando vas creando un mandala más o menos eso es lo que yo voy a hacer aquí entonces estos plumines se usan mucho justamente para hacer este el puntillismo tú lo puedes hacer con cualquier otro plumón o con pintura acrílica y crear diferentes formas incluso no tienes que ser de diferentes colores puedes hacerlos en con un solo color si eso es lo que quieres y mientras hago este te quiero invitar a que veas todas las versiones de las diferentes 85 que va a ser el grupo de garabatas para que te inspire con ellas y tú puedas realizar las tuyas y después podamos así todas aprender en el grupo de garabatas word y podamos también tener más inspiración para próximos trabajos entonces bueno mira aquí yo ya decidí todos los puntitos que quería y voy a dejar que seque un poquito el plumín y en mi siguiente para mi siguiente a tercero lo que voy a hacer es que primero voy a pegar este sellito que ya está pintado y todo y que también recorte perfecto y que es de bombón que bueno ya saben que es un unicornio que me encanta y entonces para para este lo que voy a hacer es que los puntitos van a ir alrededor de la imagen entonces pego bien mi imagen y en este caso lo que voy a hacer es que primero voy a empezar con puntitos pero delgaditos y con estos puntitos voy a ir bordeando la la imagen y aunque son también puntillismo vas a ver qué diferente queda al final si a ti te dan miedo usar las acuarelas si todavía no tienes tintas esta es una buena opción para que empieces a trabajar ya que la verdad no necesitas mucho material más que unos plumones o unas pinturas acrílicas y tampoco necesitas saber mucho de técnicas así que esta es una de esas opciones que te damos si eres principiante en el grupo y quieres aprender a hacer algunas de las cosas que nosotros hacemos aquí entonces bueno voy a voy a ahora empezar con puntitos alrededor que son un poquito más gruesos y también mientras hago esto te recuerdo que en la parte de abajo de este vídeo te voy a dejar el enlace para que puedas ir a la tienda de garabatas si te interesa conseguir estos sellos y también te voy a dejar el enlace a nuestro grupo en facebook para que te unas a nosotros y de esa forma de esa forma puedas participar en todos los eventos que tenemos que la verdad son además de divertidos son llenos de muchas cosas nuevas que puedes aprender y ahora que tenemos los chats de acuerdo a nuestro país pues también estamos haciéndonos de más amigas y eso la verdad es padrísimo compartir con gente que le guste lo tuyo es algo que de verdad se valora mucho y bueno ahora sí voy a terminar la otra tese porque ya se secó mi plumín y en esta ocasión lo que quiero usar es una de las aditas el unicornio es parte de un set de sellos físicos y la adita que también la puedes conseguir en ese mismo sello la puedes comprar también en el kit imprimible digital pero digo ya si compras el sello del unicornio ya tienes ahí también las tres aditas y el unicornio grandote que la verdad son divinos y bueno entonces te recuerdo que puedes pasar a la a la tienda de garabatas y de esta forma puedes conseguir estos sellos tan divinos espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto bye bye y